Esta semana Diego Boneta parecía echarnos a perder todo. Un gran, pero gran spoiler publicado en su cuenta de Instagram nos decía que nunca grabó escena alguna con la actriz Ana Fabella, quien da vida a Marcela Basteri, el Luis Miguel, la serie. Cuando se dio cuenta que con eso le revelaba a medio mundo que entonces el cantante nunca conoció a su mamá, borró la publicación de su red social, pero como dijera mi abuelita Chole, ya pa' que, mano, la primera temporada de la bioserie original de Netflix termina este domingo y las expectativas del cierre de temporadas son altas, tan altas como nuestras ganas de saber que Mickey en realidad sí supo el paradero de su madre, que Luisito Rey recibió su castigo por ser un padre explotador, que el cantante reconoce a su hija Misé lo que hubo detrás de los siguientes discos de Luis Miguel. ¿Qué esperamos?, aquí las preguntas que esperamos sean resueltas en el último episodio de la serie del cantante mexicano, o boricua, ya como ustedes lo quieran reconocer. Las incógnitas del paradero de Marcela podrían despejarse en el último capítulo de la serie. Foto, TVY novelas, morirá Luis Rey, todos sabemos que el papá de Luis Miguel, uno de los más odiados de México, falleció en 1992. La cosa está en que no sabemos si será en esta temporada o en la siguiente cuando se transmita su muerte. Muchos seguidores de la producción esperan que Luisito Rey, quien fuera uno de los personajes más polémicos a lo largo de estos episodios, muera en solitario y con el desprecio no sólo del cantante sino probablemente también de su primo Vicente Gallego, a Catito, a quien no se cansó de humillarlo. Pese a que se espera su muerte en este último capítulo de Luis Miguel, la serie, se espera que sí haya indicios de que el cantante localizó a su madre y se pudo reunir algún día con ella. La expectativa radica en si Luisito Rey reveló o no el paradero de Marcela Basteri. Oscar Jaenada es quien da vida a Luisito Rey en la serie de Netflix, Foto, veintitantos pese al spoiler, queremos que Luis Miguel sí haya encontrado a Marcela. En realidad lo queremos, lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Cada domingo iniciamos sesión en Netflix para aumentar nuestra esperanza y centrarla en que Luis Miguel sí encontrará por fin a su mamá. Pese al spoiler gigante de Diego Boneta en su Instagram, albergamos nuestra fe en que al último momento y antes de morir, Luisito Rey confesará por fin que fue lo que hizo con Marcela. La habrá matado, la internó en un hospital psiquiátrico, sigue viva, acá aquí el spoiler de Diego Boneta en su cuenta de Instagram. Foto, quien, su relación con Isabel a Camil y la aceptación de su paternidad. Las escenas que ha protagonizado Diego Boneta con Camila Sodí, encargada de interpretar a Erika, que en la vida real es Isabel a Camil, despertaron la curiosidad de los televidentes. Si bien la relación entre ambos es buena, se comienza a fracturar por los secretos que guarda Luis Miguel y que no le permiten avanzar como pareja. El conflicto crece con el descubrimiento de la paternidad del intérprete de Inolvidable. La pregunta es si Isabel a Camil fue la responsable de que Luis Miguel decidiera hacerse cargo de Michelle Salas y reconocerla como su hija aunque Stephanie Salas no le haya pedido hacerlo en algún momento. Ya lo veremos en el último capítulo. ¿Podría interesarte, Luisito Rey, murió de sida, quien es Sergio Basteri, el hermano olvidado de Luis Miguel, Luis Miguel y su primer amor, Isabel a Camila o Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán? ¡Suscríbete al canal!